El colegio médico de Tarija lleva adelante un paro nacional de 24 horas en apoyo al doctor Yeri Fernández que está involucrado en el caso Alexander por supuesto abuso sexual, por lo que la atención en los diferentes centros dependientes del estado solo atiende en servicios de emergencias, como así también las cirugías programadas. Creemos que en todas las pruebas se ha indicado que no es víctima, es una víctima encontrada, que no ha habido adhesión a Alexander, porque si estamos cumpliendo el paro de 24 horas, que comunicó el colegio médico nacional de Bolivia y además en este momento el colegio de protesta, toda la casa, el hospital, la casa nacional, todos tienen sus médicos de emergencia completos, no hay problema con la atención a la salud de la población en general. Asimismo el sindicato de ramas médicas afines aseguró que apoyarán al médico que se encuentra recluido en la ciudad de La Paz, no descartando masificar sus medidas. Ya hemos visto y todos se han dado cuenta de que el doctor ha sido acusado injustamente por una justicia que no...